Bueno, recién hablábamos con algunos empresarios y decían que se vea el turista en la ciudad y nosotros realmente los vemos también acá caminando. Si bien no es el mejor contexto económico en el país, el turista está respondiendo a un destino, un destino que siempre es innovador, creativo. Hemos creado el programa Previaje Iguazú, que fue un éxito en la promoción del destino nuevamente y permite que el turista que quiere visitar obtiene descuentos del 20% directamente con los prestadores. Es un programa que tuvo un alcance grandísimo a nivel nacional y que la gente está comprando y también está haciendo muchas consultas y nos permitió seguir posicionándonos como el destino de todo el año. Por otra parte, estuvimos trabajando también en ferias internacionales, en ferias nacionales, la presencia del destino en estos eventos siempre es importante. En San Pablo estuvimos presentando nuestra oferta turística directamente a operadores y agentes de viaje. Además, llevamos material actualizado y exclusivo para esa feria donde informamos sobre conectividad, pensar que los turistas de todo el mundo llegan a través de los aeropuertos de Río San Pablo directamente a Foz de Iguazú y de ahí pueden entrar a la Argentina y tratar de que incluyan en los paquetes turísticos los operadores brasileños a nuestros hoteles. Ese trabajo siempre lo hacemos, siempre trabajamos con lo que tiene que ver con la conectividad y hablando de conectividad, estuvimos también con la compañía del gobernador Hugo Pazalacua, con el intendente Claudio Filipa, con el ministro José María Rue, representante del privado, presentando el destino Iguazú a los CEOs de las compañías aéreas, CEOs que representaban a Bianca, a Yesmar, a Flaibondi, a Azul, a Gol, a Azcay de Chile y buscando justamente promocionar nuestro aeropuerto, mostrarle que el aeropuerto de Iguazú es una vía muy importante para la entrada y salida del país, acortar tiempos para el turista que viene desde cualquier punto del mundo, estamos hablando de por lo menos dos horas menos en vuelo y con eso también la disminución de tarifa y aprovechar nuestra conectividad y nuestro destino que siempre está incluido en los paquetes. Entonces tenemos mucha expectativa para la conectividad, para el año que lo vamos a seguir trabajando, ya en estos días vamos a estar en Buenos Aires, en otra feria, en un evento de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, siempre el destino Iguazú brillando y presentándose.